Ahora, podría ser el protagonista de cualquier comercial de adelgazante, pero a Diego Maradona le llevó más de un mes y muchos entrenamientos. Bajar los 11 kilos que lo habían convertido en un exjugador y presentar un estado físico digno de un atleta. El show montado a la Las Vegas, solo faltaba Don King, sirvió de presentación de la operación Retorno y de desagravio para el velocista canadiense. Correr al lado de Ben Johnson, es como estar de la mano de Perón, es como darle un beso en la mejilla de Vita. Yo digo así porque esto me lo imaginaba y hoy lo tengo a Ben Johnson al lado. ¿Qué querés que te diga? Esta mañana Diego se entrenó con sus compañeros. Nada de trabajo diferenciado, Maradona cumplió con la rutina dispuesta por el profesor Alfredo Weber y después del picado, anunció los pasos a seguir. Me felicito el bambino y bueno, ahora voy a entrenar mañana y cabe alguna posibilidad de que juegue con Nubels porque el bambino quiere ya empezar a diagramar el nuevo Boca y estoy muy contento. La gente realmente no se va a bajar más que Boca no pelee otro campeonato como estos dos últimos. Y que las declaraciones de los jugadores de Boca sean positivas para la gente. ¿Entendés? Yo me quiero ir. Si te querés y andate, viejo. Pica. Acá yo personalmente con 20 años de carrera se dije lo mismo. No voy a soportar más. Y como capitán de Boca no voy a soportar más que se diga si me voy me da lo mismo o si me quedo me da lo mismo.